En nuestro próximo programa de Materia Gris, le traemos una invitación a disfrutar del teatro. Nos acercaremos a la obra Burócratas Todos, una crítica a la burocracia costarricense que se encuentra de gira por varias comunidades del país. Conversamos con Luis Arguedas, escritor de esta obra, y con su director Fabián Sales, quienes nos adentran en los laberintos burocráticos que propone esta obra. Materia Gris, martes 7 de la noche, domingo 5 de la tarde.